11 y 40 minutos de la mañana, ya llegando el mediodía, aquí está la rejilla que quedó comenzada, quedó pesada y la gente en Cali no ha vuelto. Tienen que taponar allá para que esta agua no entre al tanque y se seque y así se pueda soldar. Sí lo voy a decir en el Facebook, en el impacto ambiental de la quebrada de Guarrús, acá en la montaña mágica de Silúa. Con el cable aéreo de Silúa operando normalmente, una temperatura de 26 grados centígrados. Y así está este tanque de celerador que crea un impacto ambiental muy fuerte. Este tubo, hace días lo venimos denunciando, que bota demasiada agua, que no se venía a corregir, no se venía a reparar. Y hoy nosotros continuamos con este informe de cómo está la quebrada de Guarrús, hoy miércoles 26 de julio de 2023.